¿Qué es el CENA? Y por cada vez, digamos, entender un poco mejor y pasar a la acción. Yo creo que es también importante una de las características de todos estos temas de Cuarta Revolución, Industria 4.0, Sociedad 5.0, que es como la orientación japonesa que de pronto la van a ver más adelante en algunos de los temas. Nos invitan precisamente a conocer y aplicar la tecnología o a ser incluso un poquito más visible o evidente como se está usando en este momento la tecnología. Y quiero arrancar. Entonces vamos a hacer un viaje bien interesante porque voy a arrancar precisamente desde algo que no es tecnológico o que en su momento no fue tecnológico y hace parte, digamos, de nuestras características humanas. Listo. Y aquí vamos a hablar un poquito desde el aspecto de si se viene una nueva humanidad, cómo se replantea el paradigma de la humanidad. Y ahí le recomiendo, digamos, todo lo que se está hablando y estudiando a través de algo que se denomina la tecnoantropología. Y es el estudio del comportamiento humano a partir de la interacción con herramientas tecnológicas. Digamos que para las personas que trabajan los ámbitos sociales es un tema bastante interesante porque se empiezan a abarcar temas como la ética a partir del uso de tecnologías, los dilemas morales y éticos que se dan a partir de la incorporación de tecnologías, que no es algo netamente nuevo. Cada vez que viene, digamos que una ola tecnológica en la sociedad, se replantean una serie de características, se cambian unos modos de actuar, se cambian otros modos de interactuar incluso entre seres humanos, máquinas y otros elementos, digamos, del entorno. Entonces, es cómo vamos cambiando y cómo nuestra misma característica hace parte de esa nueva humanidad que se está planteando, que incluso el llamado, y lo vamos a ver al final, es a humanizar cada vez más el uso de las tecnologías. Es bastante, digamos, digamos, sensible el tema y genera unos riesgos bastante altos cuando no se toman en cuenta, digamos, ciertas restricciones o normativas que pueden proteger de alguna manera el comportamiento y el interacción entre seres humanos. Y este es el primer mensaje. No está funcionando el clic. ¿Están viendo mi pantalla bien? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Perfecto. Vea este escrito que me parece, digamos, que cuando a mí me ponen a hablar de temas de identidad, de humanización de las tecnologías, me gusta mucho este escrito y precisamente, digamos, ahí se los dejo para que lo puedan leer, pero es la capacidad que tiene la sociedad de poder analizar con su pasado, que es lo que ha marcado los hitos específicos de cómo cambiamos nuestro comportamiento. Y este escrito, digamos, me lo pasó un amigo que es antropólogo precisamente, me dijo, ¿qué es tan bonito? Porque la civilización entonces se considera civilización o se marca un hito de la civilización cuando la persona ayuda a otra persona, cuando el comportamiento, digamos, en términos de la competencia por el más fuerte o en términos más darwinianos de la evolución o la perseverancia del más fuerte, empieza a tener otro sentido. Y empezamos a hacer trabajo colaborativo y es precisamente el texto donde nos dice que cuando se da la evidencia de que hay un fémur que se curó, es porque alguien más tuvo la oportunidad de ayudar. Y en ese sentido, digamos, que no ha cambiado mucho la configuración y es lo que también hace el llamado a las nuevas tecnologías. Esto es un tema de colaboración, de unión y de, digamos, un propósito común superior alrededor del uso de las tecnologías. Entonces, está dentro de nuestro ADN, es redescubrir la capacidad que tenemos como sociedad de ayudarnos entre todos y de poder trascender y en realidad generar un impacto positivo y un bienestar real a la humanidad a partir del uso de nuevas tecnologías. Tecnologías que ya hemos venido usando desde hace mucho tiempo y de pronto no era tan evidente para todos. Entonces, es como un poquito el viaje que vamos a hacer. Listo, entonces arranquemos con la identidad digital o la huella digital, que son dos temas que han venido. A ver, yo cambio esta visualización porque quiero ver los participantes. ¿Cómo los veo? Aquí veo a Walter, pero no deja de los otros. No, ahorita puedan, entonces, estar parando y activando la presentación. La huella digital, cada vez, normalmente cuando nos hablan de huella digital, todos nos acordamos de, digamos, los trazos que tenemos en el dedo. Pero empieza, digamos, que a generarse como una interpretación igual cuando hablamos de nuestra huella digital en la red, porque hablamos de procesos de digitalización. Entonces, ya no solamente atribuimos una característica física, sino en términos de tiempo y actividades, que es lo que estamos viendo nosotros, por ejemplo, en un entorno como las redes sociales o en algún otro tipo de entornos. Y también se llama identidad, y también se llama la huella digital o la huella que vamos dejando cuando vamos pasando por diferentes estados dentro del uso de las tecnologías que vamos a ver el día de hoy. Entonces, esos gustos, el por qué, porque se, digamos, hay unas actividades, hay unas transacciones, hay unas, digamos, comentarios, todo eso nos empieza a marcar y empieza a perfilar. Incluso muchos de los procesos de selección laboral en este momento están utilizando capacidades de analítica para poder filtrar, analizar y mirar el comportamiento del ser humano en redes sociales. Y eso de alguna manera incluso genera algunos sesgos para temas de selección, que también vamos a hablar un poquito de los sesgos y temas de discriminación que se pueden dar a partir de el análisis de este tipo de información. Entonces, cómo nos comportamos en un mundo real y cómo nos comportamos en un mundo intangible o un mundo digital hace parte de lo que ya empieza a agrupar el concepto de lo que es una huella digital. Eso también, digamos, empieza a tener un rasgo característico hacia la definición de lo que es la identidad digital. Cómo me identifico, no solamente por mis rasgos biométricos, que incluso esos rasgos biométricos ya están siendo digitalizados. Entonces, cuando hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de viajar a otro país, cuando ya son los 10 dedos en el pasaporte o en la visa o cuando ya hay un tema de, digamos, de aduana automática, donde hacen un escaneo del rostro con unas características, pues digamos que incluso ahí ya hay una información única y personal. Porque la información biométrica es una información única y personal. Así como tu huella digital es intransferible, pues imagínate las características morfológicas del rostro también son únicas. A no ser pues que existan, digamos, otro tipo de ataques de seguridad que también los vamos a ver un poquito, donde se pueda suplantar esa identidad. Es otro de los riesgos que se genera con el tema de identidad. E incluso, y muy alrededor de lo que está pasando o ha pasado con el tema de la pandemia, estamos hablando de un biopasaporte y entramos un poquito más allá a hablar de genética o genómica y decir, venga, ¿cómo hago entonces para identificarme no solamente con elementos biométricos, sino a ser un poquito más invasivo? Y a decir, venga, su pasaporte va a ser entonces un pinchazo o a ver una máquina que nos va a escanear y nos va a decir a través del ADN que en realidad la persona que está ahí sí es usted. Entonces siempre es un tema de autenticidad y verificación de esa autenticidad de la persona. Eso es lo que se denomina como tal identidad. Y cuando pasamos a un mundo, a un ciberespacio como tal, donde se digitaliza toda esta información, la correlación precisamente de las características físicas y tangibles con el tema del comportamiento, empiezan a configurar una mayor capa, una capa mucho más o una capa superior alrededor de la confirmación de esa identidad. Entonces aquí voy a paramétricos para interactuar con ustedes. Yo les dije que los iba a llamar al tablero. ¿Ustedes se conocen hace mucho? ¿Se conocen entre ustedes? Con algunas personas, no con todos. Con algunos. Es que el proyecto estaba pensado para ser virtual el año pasado y como vimos que la gente de alguna manera empezó a ser un poco reacia a recibir capacitaciones virtuales porque se venía la pandemia cansado, pues algunos empezaron a salir a hacer talleres presenciales y se conocieron por eso. En términos generales, el proyecto está pensado para ser en términos virtuales. Perfecto. Perfecto. Ya que, a ver. Berta, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. No me funcionaba la cámara ahorita. No hay problema. Pero. Hola. Yo soy nueva en este proceso, pero si uno quiere continuar y aprender bastante para enfocarse a los estudiantes, porque yo también soy, pues, docente y quiere uno llevar esta revolución y estos temas a los estudiantes en las aulas y por este nuevo proyecto que nos vincularon para empezar. Y muchas gracias por las temáticas que está impartiendo. Super. Muchas gracias a ustedes. Berta, ¿ustedes a quién conoce este grupo que está aquí conectado? No, a nadie. A nadie. Ninguno. La verdad que no. Le pegué el ejemplo. He hablado por teléfono con Marisol, pero no la conozco así. Ah, bueno, listo. Entonces, voy a coger otro ejemplo. Ana María. Hola. Es correcto. ¿A quién conoce usted aquí? Conozco a Natalia Rúa y a Paola. A Paola, perdón, dice a Paola. A Paola Giraldo. Y Natalia es buena paga. Claro que sí. Sí le ha prestado plata. ¿Se le ha prestado plata a ella? No, mentira, no sé. No, no, no sé. Nunca le he prestado plata. Le he prestado plata. Pero tiene buena fama. Sí. 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 Unos 70 millones de pesos, sin problema. Ah, pues si los tuviera, sí. ¿Y si de pronto dicen que Natalia no es buena paga por ahí en redes? O sea, ¿a quién le cree? Eh, no, yo le creo a lo que sé porque, pues, la conozco. Pues, porque ya la conozco, he interactuado con ella personalmente. Pero no sabes esa historia, esa historia financiera de pronto tan, esa minucia, porque Natalia puede sonar. Natalia, ¿dónde está ahora la cámara? Porque estoy hablando mal de usted. Esa historia puede ser muy interesante. En Instagram se ve bacano, viajando y todo eso, pero se dice que es más mala paga. Está reportada en centrales de crédito. Mejor dicho, no le presta el berraco. Cuando usted se da cuenta de eso, ¿qué decisión toma? No, pues, obviamente, si una sabe que es mala paga, no va a prestar la plata. Pero como una sabe que es sin paga, hombre, le presto los 70 millones. Súper bien. Entonces, eso es parte de la identidad digital. ¿Cómo empiezan a agregar atributos y características a partir del uso de redes y de información que está precisamente disponible en Internet? Y empiezan, perdón, como pueden notar, estoy un poquito agripado, pero vamos con todo. A Natalia le empiezan a dar unos atributos y unas calificaciones en las redes. Empieza, digamos, a trabajar con sistemas. Ahí es donde el Big Data y otros sistemas de analítica, utilizando tecnologías que de pronto van a ver ahorita con Enrique de Machine Learning. Y otro tipo de tecnologías va a ser interesante empezar a correlacionar o establecer relaciones entre información que ya se tiene. Y resulta que Natalia viaja mucho. Natalia tiene carro. Natalia tiene propiedades. Natalia tiene un montón de cosas. Y empiezan a decir, bueno, ahora vamos a consultar las centrales de riesgo. No, no hay ningún reporte. Ah, bueno, entonces hay nuestro recrediticio. Y esa información de Natalia, que en algún momento Natalia autorizó a una entidad para divulgarla bajo un propósito. Y eso es muy importante en la identidad digital y en temas de privacidad y garantía, digamos, de los datos. Recuerden, y esto sí, métanelo muy bien en la cabeza, los datos de ustedes son solamente de ustedes. Lo que pasa es que usualmente hemos estado acostumbrados a compartir la información y a acceder a compartir la información de manera muy despreocupada. Dele sí. ¿Quién de ustedes bajó la aplicación que los hace viejitos? Para regañarlos. ¿De dónde era ese software? Con eso más de uno compartió datos biométricos sin darse cuenta. Todo el mundo. Yo me veo viejito hace 20 años. Entonces no tengo problema. Yo ya sé para dónde voy. Pero con esa aplicación, tomo, ay, ve, cómo te ves viejito y todo eso. Resulta que eso era una empresa rusa, ahora que está, digamos, que en esta cuestión de la guerra que se está viviendo. Fue una empresa rusa que empezó a capturar información biométrica de todo el que bajó la aplicación. ¿Y usted qué le da a una aplicación cuando la baja? Aceptar, 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 aceptar. Y la aplicación incluso, ya están siendo un poquito más decentes las aplicaciones y también por temas de regulación, le están diciendo a usted, puedo acceder a sus contactos, puedo acceder a sus imágenes, puedo acceder a su micrófono. Ay, ¿cómo así? Sí, hay aplicaciones. Google, por ejemplo, le pregunto a usted si abre o no abre el micrófono. Bueno, este Teams, le pregunto a usted, por ejemplo, en el celular, le dice, me deja que acceda a su micrófono. Entonces, ya le están dando opciones donde dice, solamente cuando esté en uso. Y entonces empiezan a preguntarse, ¿cómo así? Y es que antes también no estaban escuchando, así no estuviera en uso el programa. Pues sí, señores. Entonces, todo esto abre un dilema desde lo ético para decir hasta qué punto están utilizando información personal, confidencial o no. Pero usted puede ser confidencial porque es la información suya para establecer unos patrones de comportamiento. Y eso es lo que configura toda la identidad digital. Entonces, cuando ustedes se meten en aplicaciones y todo eso, pues, traten de ser muy rigurosos en realidad si necesitan la aplicación y qué tipo de permisos. Incluso hay aplicaciones que dicen, si no me da toda la autorización, pues no se deja instalar. Entonces, pregúntese, si la necesito o no. Hasta qué punto es. Aquí como modo de chisme para terminar la idea y para qué es la información biométrica. Pues la de la aplicación, por ejemplo, de los viejitos. ¿Para qué le sirve a ellos? ¿Para qué le sirve la información biométrica? Para clonarte, para suplantarte. Entre otras cosas. Entonces, porque más adelante, y ya la vamos a ver también en la presentación, ya no solamente tu huella digital la que te configura como Andrés Arias. También tu cara, digamos, facciones. Incluso software de inteligencia artificial, que para hacer validación de identidad en temas de seguridad, las películas no están muy distantes de lo que está pasando. Pero entonces les doy un truco que se está haciendo en este momento con verificación de identidad. Aparte de la huella, aparte de la voz, aparte del perfil biométrico, incluso con el iris, no solamente con el rostro, sino cuando tú arrimas, va a arrimar aquí. El ojo, entonces, el iris, porque el iris es incluso mucho más preciso que la huella digital de la mano, porque esta se puede borrar. La placa dental, un montón de elementos. La forma como escribes. Todos escribimos diferente. Entonces te ponen a escribir textos para poder autenticar. Y no es que te pongan a escribir contraseñas. Te ponen un texto y tú lo escribes. La forma como organizas las palabras, las velocidades y todo eso, te definen también como Andrés Arias. Entonces están utilizando una serie de elementos para hacer una verificación adicional de seguridad, porque existen bastantes, y van a existir bastantes riesgos en términos de suplantación, en términos de robar, incluso la información, de hacer secuestro de la información. Esa es otra. ¿Qué es el secuestro de la información? Lo vamos a ver más adelante. Es cuando tengo toda la información. Por ejemplo, ustedes están terminando la tesis. ¿Qué es lo que más duele que borre, cierto? Y llega un correo, tengo tu tesis. Paga X plata por devolvértela. Tengo tu información financiera, o tengo información valiosa, tengo unas fotos por allá que usted tiene, como nos hemos dado cuenta en redes sociales. Se meten, hackean y roban fotos íntimas, digamos, y empiezan, digamos, a extorsionar con ese tema. Entonces mira todo lo que puede pasar alrededor de una suplantación o un robo de identidad. Súper importante. ¿Listo? Bueno, entonces, por aquí hay un mensajito. Las guerras ahora son digitales. Sí, es una combinación de todas las formas de lucha. El tema de, ahorita, ni una vez les cuento la historia. Ah, no, ahorita que les tengo un video de Estonia, les cuento la historia de Estonia y Rusia en su momento con una guerra digital. Entonces, volvamos aquí a la presentación. Precisamente, lo que tenemos... ¿Están viendo la...? Andrés, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, para eso es. Es que cuando sucedió, pues, bueno, estamos en este momento en la guerra entre Ucrania y Rusia, y tú sabes que sale como una sobrebola de información, donde, por ejemplo, se decía que Rusia, como es uno de los estados que más han incursionado en todos estos modelos digitales para enfocar su política exterior, creaban lo que estabas incluso mencionando ahora, de estas creaciones biométricas, creaban como perfiles de personas a partir de información que tenían como de los rostros de la gente, personas que no existen, entonces creaban perfiles como para comentar cosas en redes sociales y que se creara como una ola de desinformación a partir de esas creaciones que ellos hacían. Son personas que no existen, pero si tú las ves en Facebook, pues, vas a pensar que es alguien real. Eso es cierto. O sea, los estados están utilizando como esas formas para, de alguna manera, hacer la guerra y proyectarla en las redes sociales. No solamente los rusos, mis amigos americanos también. Y yo no soy pro-ruso ni pro-americano. Hace cinco años salió una noticia de los persuaders de una empresa que se llama Cambridge Analytics, que lo que hizo fue hacer una segmentación a partir de meter noticias falsas en Facebook y en otras redes sociales y empezar a mirar el comportamiento de las personas de cómo con las noticias falsas ahí mismo reaccionaban. Porque, digamos, nuestra condición humana, y es también parte de lo que empieza uno a notar y cómo empieza a cambiar este tema es, y yo sé que a ustedes les ha pasado. Ven una foto en Facebook de alguien arrimándose un carro y después un texto diciendo, mire, este señor me robó, esta es la placa, tal, 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 y todo el mundo se va a encontrar al señor. Pero no tienen evidencia. Simplemente hay una foto en un texto de otra persona y usted confía ciegamente y empieza y hace todo. Es la persuasión que se puede hacer con noticias falsas. Porque no hemos tenido, y ojalá, digamos, que adquiramos rápido esa característica, la capacidad de constatar la veracidad de las noticias o de la información. Y de cuenta de eso fue que Cambridge Analytics empezó a segmentar y agrupó un grupo que le denominó los persuaders, los que se dejan persuadir, y con eso, digamos, que incidió mucho en los temas de la votación del presidente cuando Donald Trump ganó. Entonces, así como los rusos pueden crear perfiles falsos, es más, en Medellín, en Colombia, y en el mundo se están creando perfiles falsos, lo que denominan las famosas bodegas y todo eso. Entonces, detrás de todo este tema de identidad y creación y herramientas tecnológicas que pueden, digamos, generar y capturar información, pues hay diferentes usos. Ese es uno de los usos más nocivos que puede existir. Pero que sí se hace, sí se hace, claro. Es más, hay una cosa que me da, el deepfake, que han visto videos de personalidades que están hablando y dando un mensaje que ellos nunca dijeron, a punta de manipulación de precisamente algoritmos, de lenguaje de procesamiento natural, así se denominan. Ellos pueden, digamos, modificar y la forma como se está hablando está dando un discurso totalmente diferente al pensamiento y la gente cree ya el video. Entonces, ya no solamente la foto del señor junto al carro, sino un video donde muestran hablando a una persona un tema, perdón, un tema específico y resulta que no, nunca lo dijo, pero lo manipularon como información. Entonces, ahí vienen todos los temas de ciberseguridad que son súper importantes cuando hablamos de identidad digital. ¿Alguien había levantado la mano? Sí, gracias, profe. Yo levanté la mano, bueno, aportando ahí al tema. Mira que recientemente hubo una actualización en los iPhone, en toda la plataforma de Apple, por el tema de la privacidad, porque viene siendo pues muy recurrente el reclamo de los usuarios respecto al tema de grabar sin consentimiento, de que los micrófonos, las cámaras, toda la información biométrica, estaba siendo recolectada sin autorización. Y esto pues ha tenido impacto también incluso en el mundo de la publicidad. Yo trabajo con esto y precisamente ha encarecido la pauta, ha encarecido un montón de cosas, al punto que la misma empresa Facebook, que ahora se llama Meta, tuvo que restringir el tema de la segmentación avanzada y otras funciones publicitarias. Y próximamente Google pues va a quitar el tema de las cookies, se van a lanzar otras tecnologías y eso también nos va hablando de, hay que ponerlo en las pilas con la privacidad. Lo que compartimos en redes ya no nos pertenece, le pertenece a la red social y eso está muy claro en los acuerdos de servicio de cada una de las plataformas. Entonces, ahí es donde uno empieza como a pensar, bueno, ¿qué estoy compartiendo? ¿Qué estoy publicando? Porque eso también va creando una huella y una trazabilidad. Y vamos en un tema incluso un poquito más álgido, el tema de la privacidad infantil. No compartimos fotos con nuestros hijos o familiares pequeños. Digamos que hay un tema muy fuerte ahí también de acoso que se puede configurar. Y hay uno más grave todavía, los papás que le entregan el celular al niño todo el día y no saben qué es lo que está haciendo el niño con el dispositivo. Eso también es una brecha de seguridad muy grande. Total. Y la USB que me prestan y el computador y la red que me conecten por el aeropuerto. Entonces, sí, sí existen muchos riesgos. En la medida que conozcamos precisamente más de lo que se debe o no se debe hacer y es parte también de lo que les voy a enseñar un poquito. Digamos, empezamos a hacer ciudadanos más informados y por ende ciudadanos un poquito más inteligentes. ¿Listo? O esa es la denominación como tal. De nada sirven las ciudades inteligentes que voy a explicar ahorita, Enrique, si los ciudadanos no somos conscientes o no somos consecuentes con la inteligencia y con las posibilidades que se tiene en las ciudades como tal. Listo. Entonces, era esa, en resumen, y es digamos que es la definición. Esa identidad digital ya es un compendio de temas digitales, físicos e incluso biológicos que me definen como individuo. Y eso digamos que hace parte de una de las tendencias o de lo que ha venido cambiando en términos de cómo nos identificamos como seres humanos también. Entonces, vuelve el tema de tecnoantropología y es decir, es que ya no solamente es porque yo tengo una firma que me identifica una firma física, sino todo lo que voy dejando en el pasado y lo que incluso pueden predecir que voy a hacer, que para eso también me están, digamos, grabando o me están, digamos, analizando el comportamiento. Todo ese tema de predicción va a ser interesante para entender en qué entornos nos estamos moviendo en términos de identidad. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de esas interacciones de la identidad digital. Entonces, en esta diapositiva les quería, digamos, explicar, me pareció bastante interesante, es cómo nosotros empezamos a tener interacción entre entidades o instituciones como tal, el tipo de dispositivos que tenemos, el tipo de cosas que se están conectando a Internet con las cuales tenemos interacción y precisamente nosotros como personas. Y cada una de las interacciones que pueden ser interesantes. Entonces, cuando hablamos de servicios financieros, ¿alguno de ustedes tiene la tarjeta de crédito, por ejemplo, de Bancolombia y que la pueden pagar con el celular arrimando a un datáfono? ¿Y la tarjeta con el chip para arrimarla? No tener que pasarla, sino arrimarla ya. Sí, sí, ese sí, sí. ¿Y por qué no la tienen en el celular? ¿Se puede? Porque no sabía. Se puede, pero hay que conocer un poquito más, porque existen unos riesgos asociados. Walter, ¿levantó la mano a preguntar o a qué la tienes? No, 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 para decir que sí la tenía. ¿La tienes en el celular? No, no. No la tienes en el celular. No, no. Resulta que hay un protocolo de comunicación que se llama NFC. Sí, no todos los celulares lo tienen. Y es el mismo protocolo de comunicación que hace parte del... ¿La tarjeta tiene chip? Sí, ese chip, entre otras cosas de seguridad, hay una parte donde está el NFC, que es el Near Field Communication. Y es el protocolo NFC. Algunos celulares tienen la capacidad de activar, digamos que ese protocolo, y se asocia con el software de la entidad bancaria. Entonces, usted asocia su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito al celular, y lo que hace es que simplemente para pagar, ya habilita todo acá, y uno toca el datáfono y ya. Eso se va a venir usando hace ya bastante tiempo. En Estados Unidos, en Europa, para pagar cosas. Existen unos riesgos asociados. Primero, al uso adecuado, y a tener en cuenta, digamos, de cerrar la aplicación, o de apagar el... Así como uno prende y apaga el Bluetooth, el NFC también se prende y se apaga en el celular. Entonces, se aprende a pagar. Porque existen, digamos, riesgos asociados a que alguien pueda pasar y clonar la información o capturar la información y hacer transacciones. Siempre se está trabajando, digamos, que en cerrar las brechas de seguridad, pero puede existir una posibilidad. No obstante, eso, digamos, ha venido avanzando mucho en términos de concentrar toda la información, y es por eso lo tomo como ejemplo de interacción, a que solamente con un dispositivo usted tenga la capacidad de identificarse y de trabajar, digamos, o interactuar con cada una de las entidades o instancias que se tenga, digamos, en la sociedad como tal, o en una ciudad como tal. Entonces, que con el celular usted pague el pasaje del metro, coma y paga con la tarjeta. Entonces, usted ya no tiene que preocuparse por andar con una billetera con la tarjeta física o porque le roben la tarjeta física. Ya, el problema es que le roben el celular, ¿cierto? Pero no con la tarjeta física. Y es, digamos, también parte de la inmigración. Eso hace parte también de un tema de generación de residuos, porque entonces ya no se van a tener un montón de tarjetas que tienen que producir, que tienen que gastar una materia prima, sino que todo se vuelve totalmente intangible. Eso es una de las tendencias que nosotros, digamos, que a través de toda la información que incluso ya está digitalizada, ya es intangible, la sensación de una tarjeta de crédito en este momento es simplemente un canal, pero todo podría perfectamente hacerse con o la huella o el celular o con otra forma de validar tu identidad para poder hacer una autorización. Entonces, hay un punto interesante. Otra interacción en términos, por ejemplo, del e-commerce. Y es donde más han apoyado, digamos, y con pandemia se vio un boom bastante interesante alrededor de poder garantizar la disponibilidad del producto, poder hacer trazabilidad. Yo no sé si ustedes antes de pandemia, cuando peinó un domicilio, se preocupaban por dónde estaba ubicado el domiciliario y cuándo iba a llegar. Ninguno. Claro, qué hambre. Pero en pandemia. Entonces, las aplicaciones que más tomaron fuerza fueron aquellas que tuvieron la capacidad de ubicar al domiciliario en el mapita y ver avance. Y éramos así. Pero no sé, por ejemplo, yo, qué pena, Andrés. Pues, por ejemplo, yo que vivo en un pueblo, siento que no se aplicaron tanto esas tecnologías. Pues, acá de pronto seguíamos muy en lo de el WhatsApp y por el WhatsApp hace las cosas y ya. Pues, como que no, no siento. O, particularmente, pues, mi pueblo, no sé. Pues, como que no siento que ya hemos avanzado. No, es muy grande. Es Marinilla. Pues, yo está muy cerca de todo. Pero igual, independientemente de eso, pues, no sé, de pronto como que no se han adoptado todavía ese tipo de aplicaciones en las que pronto ya es como muchísimo más la interacción digital, ¿cierto? Pues, porque el hecho de yo poder saber dónde viene mi domicilio, pues, es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pues, bueno, también tiene sus ventajas, pero también a mí personalmente como que me hace confrontar y digo, como, ay, caramba, pues, también como, ¿qué va a pasar ahí? No, pues, porque es que es muy teso que puedan tener tu ubicación en tiempo real y que ya cualquiera lo puede tener. Pues, y hasta por medio de los dispositivos y tal. Ah, así como tú ves el domiciliario, tú también te estás diciendo dónde estás, ¿cierto? Claro. Y usted autorizó la aplicación para que vea, usted está ubicando en esta dirección, me moví para acá, siempre compro a esto, a esta hora, está llegando, es el tipo de producto. Entonces, es una caracterización. Por eso digo, el e-commerce ha avanzado mucho, digamos que ha tenido unas herramientas y una inversión financiera bastante fuerte para poder tener eso. Y eso se traslada, por ejemplo, a un tema de paquetería. Porque nuestra dinámica social empieza a cambiar y a tener la necesidad de conocimiento de todas las interacciones. Entonces, traducción, si yo vivo en una casa donde no tengo portería y me traen un paquete, entonces, en términos de paquetería, te puede permitir o te permite determinar cuándo debes estar en la casa. Quiero programar o quiero poder programar cuándo voy a estar en la casa, para poder decir, porque tengo otras interacciones. Y eso acarrea, a nivel, digamos, del sistema de cadena de suministro, una serie de implementaciones que necesita hacer la empresa de paqueteo, o la empresa incluso que produce el bien o servicio. En términos de la identificación del producto, de la trazabilidad, que haya, digamos, que una verificación en tiempo real de cómo está avanzando ese producto. Entonces, bajo todo ese aspecto, es lo que al final se traduce en qué? En que usted conozca cuándo y cómo le va a llegar ese paquete. Solamente para hacer un tema de un ejemplo de interacción con el e-commerce. Pero todo lo que acarrea, porque el e-commerce en muchas ocasiones se ve como esa puerta o el front de un negocio, pero ahí para atrás todo lo que tuvo que haber pasado para producir ese bien o servicio, y que usted se le entregue bajo las condiciones solicitadas. Entonces, ahí se invierte mucho dinero en tecnología y todavía falta, digamos, que afinar muchos detalles en términos de la eficiencia. Incluso, falta que empecemos a ver, como ya se están haciendo unos avances en Colombia, todo el tema, por ejemplo, de paquetería con drones. Hay temas regulatorios que todavía impiden el tránsito de drones por ciertas zonas, pero también el tema de cómo nosotros nos adaptamos a que estemos en nuestra casa y llegue un drone, deje un paquete y se vaya. Entonces, cambia la forma, digamos, que como estamos, o que nosotros podamos recoger el paquete con nuestro drone, por ejemplo. Entonces, empiezan a cambiar las interacciones también en términos de la ciudad inteligente, nosotros como ciudadanos digitales o ciudadanos inteligentes alrededor de este tema de servicios. Bueno, el tema de comida y sostenibilidad, ¿cómo integramos un ciudadano más informado? Eso es súper importante porque es también una de las tendencias. Nosotros cada vez ya vamos a preguntar un poco más de la trazabilidad o de la cadena, de la seguridad alimentaria y de la cadena de valor de ese producto. ¿Dónde puedo encontrar información en términos sanitarios que me permitan, digamos, constatar que, por ejemplo, está libre de alérgenos porque yo soy ciliaco, tengo una alérgica bastante fuerte con respecto a algún tipo de productos? O si es un tema de producción responsable, si eso nos está afectando, digamos, que otros ecosistemas, entonces yo no compro este tipo de productos. Entonces me vuelvo un consumidor mucho más informado y hace parte de lo que habilita, y no solamente la identidad digital, sino que también habilita la identidad o cómo se identifica una corporación o una institución como tal. Otro bastante interesante, y lo vamos a ver ahorita, todo lo que tiene que ver con e-government o gobierno digital, en términos de el acceso a servicios, a la votación, el acceso a algo que se llama la carpeta ciudadana, que ya se las voy a explicar, donde debe, digamos, que estar alojada toda la información que te configura, que te constituye como ciudadano. ¿Qué son los documentos que usted siempre le piden para entrar a trabajar y sobre todo en el sector público? Todos ustedes han tenido que sacar los documentos. Cuéntenme. El pasado judicial. Es que uno es un antidelincuente. Contraloría, procuraduría, todas las ideas. Exacto, exactamente. ¿Qué más? En algunos registros civil, ¿cierto? Autenticado. ¿Qué más? ¿Y quién tiene esa información? El Estado. ¿Y quién tiene que ir a pedirla? Uno. De ser todo el trámite. Entonces, esa parte de la interacción, ¿qué es cómo cambia? Cuando yo tengo toda la información y se puede actualizar desde el mismo Estado, porque es el Estado el que te está autenticando la información. Entonces, ¿yo por qué tengo que ir a un tercero, como un notario, por ejemplo, a que la autentique? Si supuestamente yo ya estoy autenticado. Entonces, empieza a generar, digamos que esas contradicciones y es donde empiezan a tener herramientas en términos de gobierno digital que te facilitan o te deben facilitar tu interacción con instituciones estatales. Y cómo empieza esa información también a interoperar con instituciones privadas que también tienen mucha información tuya, como por ejemplo. Aparte del Estado, ¿quién más tiene información suya muy valiosa? Las EPS. Y las entidades financieras. Los bancos tienen más entidades financieras. Y eso fue intercambiar información entre ellos. Suya. ¿Sí? ¿Sí, sí, qué? ¿Usted autoriza? Sí, uno autoriza, por ejemplo, me recuerda pues ayer que estaba haciendo una diligencia en Porvenir, que es el fondo de pensiones al que estoy cotizando. Entonces, ahí me preguntaban si autorizaba pues como el uso de los datos para los aliados que tienen. Y entre esos hay bancos, hay otro tipo de instituciones de carácter privado. ¿Sí? Siempre y cuando se autoriza. Y siempre y cuando, digamos que eso es otra conversación desde el punto de vista de infraestructura tecnológica y de temas regulatorios, también como desautorizo el uso de mis datos. ¿Qué es el derecho al olvido? Dale, Julián. Sobre ese tema es importante que sepamos que así como ellos dicen, la llamada está grabada y monitoreada a usted como ciudadano. También tiene el derecho a grabar la llamada. Es importante eso. Y hacer uso del derecho al olvido. Yo puedo exigir que mis datos sean borrados de cualquier base de datos por vía legal. Sí, lo más que el derecho al olvido, todavía digamos que se está dando la discusión. Porque existen algunas, digamos, situaciones en las cuales no te van a olvidar. Por ejemplo, cuando hubo una transacción. Entonces, todo el tema de lavado de activos, IPLAF, SARLAF, todo ese tema, no lo abarca el derecho al olvido. Porque de alguna manera tienes que dejar una huella en temas de transacciones para lavado de activos. Entonces, otra cosa que es bastante complicada es cómo te demuestran que sí te olvidaron. Entonces, muéstrame la evidencia porque entonces a ti te... Julián dice, bórreme de tal base de datos. Y después recibes un correo y ya fuiste borrado de la base de datos. Y entonces, ¿cómo recibí el correo? Claro, sobre ese tema es importante guardar las evidencias. Porque también a nivel jurídico, como ciudadanos, tenemos la posibilidad de demandar ese tipo de violaciones a la privacidad. Aquí en Colombia la ley todavía es un poquito laxa con el tema. Pero en países como Estados Unidos, sí es muy delicado que si alguien solicitó el derecho al olvido y pidió ser borrado de bases de datos, vuelva a ser contactado. Sí, o las bases de datos físicas, por ejemplo. La evidencia, porque el derecho al olvido no es solamente digital. Como usted constata que esa lista donde usted escribió su nombre, la rompieron. O la quemaron. Entonces, hay unos... Digamos, se abre una discusión bastante importante, incluso que pone en jaque la capacidad de estas instituciones y corporaciones para poder instaurar políticas y acciones de derecho al olvido. Pero sí es un derecho. Porque, como los datos son tuyos, entonces, ¿cuál es? Digamos, los datos son tuyos y tú puedes compartir o no y determinar cuándo dejar de compartir o no. Entonces, alrededor de la identidad digital se están creando, digamos, que unas acciones para centralizar cómo compartir el dato y tener esa cadena de custodia. Hay una... Es una... Pues no es una aplicación, es una empresa que se llama YoSoy. Y usted lo que está haciendo es poniendo toda su información y a través de la aplicación comparte a quién. Y ellos se encargan de autorizadores a autorizar cuando usted quiera. ¿Listo? Esa es, digamos, también parte de cómo empieza a evolucionar diferentes modelos de negocio alrededor también de la identidad digital personal. Bueno. Vamos por acá. A ver, que me perdí aquí. Y... Un poquito, digamos, de la interacción con las ciudades inteligentes que lo van a ver con Enrique. Vamos a ver de calidad de aire. ¿Cómo interactúo yo a partir de la tecnología para poder determinar en qué momento es más óptimo salir a la calle? Por ejemplo, en términos de las contingencias ambientales que estamos mirando. Entonces, cuando los sensores reportan unas variaciones en la cantidad de PM2.5, PM10 que se está dando y cómo yo como ciudadano estoy tomando una decisión informada para poder realizar una actividad física o un desplazamiento como tal. Eso también hace parte de las interacciones que a partir de la tecnología nos ha permitido, digamos, que evolucionar en nuestro día a día. O evolucionar, entre comillas. Walter, ¿tenía alguna pregunta? No, señor. Hola. Listo. Y acá... Entonces, sigamos con la siguiente aquí. Vamos a ver este videito y se los explico. Está en inglés y está subtitulado en inglés, pero ya se los voy a comentar, que me parece muy interesante. Ok. Listo. Nuestro mundo digital no conoce las fronteras. Y grandes ideas de negocios no están limitadas por donde trabajas o vivas. E-Estonia es una nación digital para los ciudadanos globales, para aquellos que han tirado las fronteras de las fronteras nacionales. E-Residencia es legítima y transparente. E-Residencia es una identidad digital que te da la libertad de lanzar una compañía global en línea de Europa de todo el mundo. Establez una compañía dentro de un día. Accesse al banco de negocios, usen los proveedores internacionales de pagación, signos documentos y contrato, y declara las taxas de estonía en línea. Estamos en Estonia. La tecnología es nuestra experiencia. Y a través de e-Residencia, estamos empoderando a los entreprenadores de todos los lugares. No matter where you were born. No matter what passport you carry, you can apply. Use e-Residencia to run your business from anywhere in the world. Unleash your entrepreneurial potential. Because no business should be bound by physical borders. Apply for e-Residencia today and join our new digital nation. e-resident.gov.ee ¿A qué nos está invitando Estonia? A que seamos ciudadanos de ellos, de ese país. Pero e-Citizens, a ciudadanos digitales o ciudadanos electrónicos de ese país. Entonces hace parte también de cómo va cambiando. Usted nunca tiene que ir incluso a Estonia para poder ser e-Citizen de Estonia. Simplemente que desarrolle negocios. Entonces es una forma de ampliar las fronteras desde lo intangible para poder que se desarrollen actividades comerciales y otro tipo de intercambios culturales en un país. ¿Y Estonia por qué puede hacer eso? Porque tiene una gran fortaleza en sus sistemas operativos gubernamentales y burocráticos para poder, digamos, procesar esa cantidad y calidad de información. Ellos han sido de los primeros países que han implementado todo el tema de identidad digital. Con todos los servicios asociados, servicios ciudadanos, servicios privados, alrededor, digamos, de poder establecer la identidad digital como ese punto de partida de interacción en una ciudad que se está moviendo, en un territorio que se está moviendo en términos de tecnología. ¿Por qué Estonia es tan fuerte en eso? Porque cuando se estaba separando de la Unión Soviética, recibieron un ciberataque muy fuerte desde Rusia. Esa es la historia. Entonces aprendieron y aprendieron y sobrepasaron este tema. Entonces se blindaron y son de los países que en términos de ataques y en términos de, digamos, de soberanía y vulnerabilidad digital son muy fuertes. Y trascendieron y estamos viendo hoy en día esta aplicación. ¿Alguna pregunta del video? Muy interesante el video. Me gustaría saber si lo podemos encontrar en Internet, en YouTube, hay otro espacio donde se pueda ver. Se busca E-Estonia. Aquí estuvo hace cuatro años Martin Kevats. Lo trajo la ANDI en un Innovation Summit, creo que era. Un evento que se hizo hace cuatro o cinco años. Él era el Chief Technological Officer, el CTO de la ciudad, que es otra figura que se da en las ciudades inteligentes. Entonces empiezan, digamos, que ya a tener como la misma visión corporativa de una multinacional y empiezan a nombrar cargos, no solamente desde el punto de vista de administración pública, sino también del tema de la tecnocracia, que es cuando el conocimiento excede la función pública en términos de tecnología y nombran figuras en las ciudades para poder, digamos, manejar de manera más óptima todo el tema de tecnología. Él era el CTO, vino acá, hizo, digamos, que toda la explicación, fue una charla muy interesante con él, toda la explicación de cómo había sido la evolución de Estonia para poder adquirir este tema. Entonces todo lo que busques, igual, esta presentación se las va a compartir, ahí va a quedar, digamos, el link. Todo lo que usted busca de E-Estonia es, digamos que apuntando al tema de identidad digital ciudadana. Listo, continúo. A ver, ya lo puso Julio. Gracias. Ahora, pasemos un poquito a esa denominación de nómadas digitales. Digamos, cuando hablamos de la convergencia entre lo físico, lo digital y lo biológico, que lo van a escuchar mucho cuando definan temas de tecnología de cuarta revolución, pues digamos que eso también habilita otras posibilidades de empleo y otro tipo de interacciones. A mí me encantó esta foto porque yo me sueño haciendo eso. En mi Volkswagen, conectado a internet, esa digamos que sería la restricción. El nómada digital sí depende 100% de una muy buena conexión a internet, que no tenga problemas, digamos, de intervalos o de algo que pueda, digamos, que interrumpir esa conexión a ese mundo digital. Esa es la dependencia también tan fuerte. Pero necesita precisamente de tener unas habilidades o cómo se han detectado ciertas habilidades. Entre mucha información y literatura que existe en la red, me gustó estos 10 puntos que sacan acá. De repente es como la receta para el hombre o la mujer perfecta. Digamos que si yo le quito lo de nómada digital y esto aplica si soy nómada o no soy nómada digital. Todo depende, digamos, de cómo lo estamos viendo. Tema de gestión de tiempo y organización. Cada vez, y ojalá si hayamos aprendido algo en términos de la pandemia, cómo nosotros podemos administrar y aumentar la eficiencia y optimización del tiempo. Digamos que esta característica de estas personas que ya están teniendo la capacidad de trabajar desde cualquier parte del mundo, en cualquier proyecto, basado en sus capacidades técnicas y humanas, digamos que necesita mucho de estas habilidades que pueden denominarse blandas o duras, dependiendo, digamos, de la necesidad que se tenga en su momento. Son autónomos. Digamos que ellos no están esperando un proceso natural de trabajar en algo, de emprender un proyecto o recibir una instrucción para algo, digamos que se autogestionan. Son productivos, digamos que también ven en temas de poder disfrutar la vida. En otros aspectos, pues, poder tener la capacidad también de hacer todo en menos tiempo de manera mucho más eficiente. Entonces, eso también los lleva, digamos, a ser mucho más eficientes con el uso, precisamente, del tiempo y el recurso. Entonces, son curiosos, están preguntando siempre, no esperan a que llegue la información, sino que hay un tema de autoaprendizaje bastante fuerte. Identifican oportunidades donde nadie más las ha visto. Digamos que hay un punto también clave. No todo el mundo trabaja de esta forma. Hay gente, digamos, incluso viene a vivir a Medellín, a Bogotá, a otras ciudades, porque el costo de vida, incluso con la tasa que tenemos hoy del dólar, pues, es mucho más interesante vivir en un país tropical, gastando mucho menos dinero por la tasa de cambio, pero a mí me están pagando en dólares desde Estados Unidos o desde Europa, por ejemplo. Pensamiento estratégico, digamos que es un atributo, obviamente, no solamente inherente, o que debe ser inherente a los normas digitales, sino también el cambio del modelo de pensamiento que tenemos para el uso de nuevas tecnologías. Se automotiva, tiene que ser muy resiliente, muy resistente, digamos, a la frustración, precisamente porque hace parte, puede o no hacer parte de un entorno corporativo. Y eso es lo que me da, digamos, un tema también de soledad desde el punto de vista de la ejecución de tareas. Tiene que ser disciplinado, obviamente, porque hay unos parámetros muy claros en términos de las entregas que tienen que hacer a sus empleadores o sus contratistas, digamos, en términos de lo que va a crear. Y la capacidad de hacer networking. Aquí, digamos, que entra un dilema. ¿Cómo en un mundo que cada vez se separa más de la interacción física adquirimos la capacidad de hacer cada vez más networking funcional? No solamente, digamos, que de redes, que de alguna manera nos podamos conocer, pero también que podamos interactuar a partir, digamos, de estas características. Entonces, también, ahí es donde mucho tema de los co-working y espacios de trabajo conjunto han tomado, de alguna manera, fuerza en el uso de espacios. Perdón. Andrés, si quieres, qué pena. Yo digo, hay una cosa mientras te desahogas un poquito. Yo pienso también que a través de, hay algo que vimos en la pandemia, a muchas personas, pues, nos frustraba, por ejemplo, el hecho de tener que estar estudiando o, bueno, o trabajando desde casa. Pero aquí también encontramos mucho que empezó a darse o a funcionar mucho el home school. Entonces, era algo que venía, pues, como dándose ya hace añitos, pero que igual no muy, el home school. O sea, pues, los colegios en casa, ¿cierto? Como ya se venía acomodando, pero era algo muy pequeño, era algo muy costoso y que, pues, obviamente no estaba como en el pensamiento de muchas personas. Pero ahorita, como a través de lo de la pandemia y que vieramos que era hacer esto, muchas personas optaron porque sus hijos siguieran en este medio, no solamente porque los iban a tener ahí, iban a ser más partícipes de su educación, sino porque les va a permitir estar viajando, pues, no estar en el mismo lugar. Entonces, se les abrió, pues, como un mundo de posibilidades con esto. Y la capacidad también de ampliar la forma como podemos relacionarnos con otras culturas de otros países y otras regiones. Eso abre, digamos, que es otra característica de estos nuevos nómadas digitales. Digamos que es interesante, es una tendencia que pudo haber sido disminuida por el tema de restricción fronterizo con el tema de la pandemia, pero que igual sigue latente porque la no necesidad de presencialidad en temas de negocios de tecnología cada vez ha aumentado más. Pero, pues, qué pena, Andrés, yo también te digo algo ahí. Pues, no sé, que también siento que es una posibilidad, ¿cierto? Y se abre una posibilidad, pero no sé, es que desde hace rato vengo pensando como en esas otras ciudadanías que de pronto no tienen acceso a este tipo de herramientas también, cómo se dificultó el hecho de la educación, ¿cierto? Porque no había internet, porque no habían buenas herramientas digitales hablando de un celular, un computador. Entonces, también me parece muy teso porque siento que eso abre como una brecha en términos de la desigualdad, ¿cierto? Porque también es quiénes podemos acceder a la información y quiénes tenemos acceso a la educación, ¿no? Entonces, también me pregunto mucho eso. Y que, por ejemplo, claro, abre un aspecto súper grande en términos de es que mi hijo puede recibir la clase, pues, en Medellín, en Bogotá, o en Santa Marta, y no hay problema. Pero también, ¿cómo hacías el acompañamiento? Porque, por ejemplo, me cuestionaba mucho porque a veces las personas no tenemos las herramientas pedagógicas que se necesitan. No es lo mismo que el niño esté en el salón de clase interactuando como con el docente, a que simplemente esté en la casa y digamos que no tenga tanto esa posibilidad de pronto de interactuar y además también como de tener ese acompañamiento tan directo. Entonces, yo, por ejemplo, sí siento que también puede ser como un arma de doble filo, por así nombrarlo. Carreras, por ejemplo, que necesitan una práctica instrumental que no sea a través de un computador. O, por ejemplo, si esa fue una de las quejas más fuertes en pandemia en términos de educación. ¿Cómo voy a hacer un laboratorio que tiene que ser físico por ahora? Aunque no están dadas las condiciones para poder llevarlo a la virtualidad sabiendo que, pues, hay unas restricciones para ingresar a sitios. Y la capacidad de la interacción humana. Digamos que, y más, digamos, en etapa temprana, donde el tema de la motricidad y tantas cosas que le agregan un valor a la educación, que no simplemente la absorción de contenido, sino la interacción, que es lo que se está, digamos que, promoviendo cómo se empieza, digamos que, a mutar a través de herramientas digitales. Entonces, también es otro tema de estudio en la forma como, ahí está la información, ha crecido la cantidad de información, cualquiera puede acceder a la información, no cualquiera tampoco. Y eso es lo que habla un poquito el tema de la brecha digital que les estoy mostrando. La brecha digital se ha considerado como, digamos, entre otros muchos factores, hay tres puntos fundamentales. Uno, el tema de infraestructura, o sea, que pueda llegar la infraestructura necesaria para que los ciudadanos se puedan conectar desde donde estén, independientemente si es en la ruralidad o en el sector urbano de las ciudades. Eso, no solamente para educación, sino que habilita procesos de automatización, como hablaba Walter al principio. Yo puedo hablar mucho de tecnología, pero yo en algún momento voy a necesitar una conexión a internet para medir unas variables y mandar esa información. Si ni siquiera tengo energía eléctrica, que puede ser, digamos, que a través de paneles también puede haber una solución, o no tengo ni siquiera el internet, pues, ¿cómo va a llegar a eso? Entonces, esa es la infraestructura. La otra brecha es el tema de apropiación. También se dan casos donde usted llega con la conectividad gratuita en ciertos sectores, pero se utiliza sola y exclusivamente para temas de esparcimiento. Es decir, para bajar videos, para escuchar música, para interactuar en redes sociales, para temas, digamos, sociales no solamente, digamos, no van más allá, por ejemplo, en temas de productivo de educación. Entonces, no hay un esfuerzo en las capacidades de apropiación de conocimiento a partir de estas tecnologías. Y un tercer elemento de la brecha digital también se denomina como las políticas. ¿Qué se hace desde las instituciones gubernamentales para garantizar la continuidad de ese tipo de programas? Es decir, que independientemente del gobierno de turno, que es una política de Estado, no una política de gobierno, eso se pueda garantizar en el tiempo, en temas de gratuidad o bajos niveles de cobro para que llegue internet a cualquier parte. Digamos que si ese es el punto de la transformación digital, de llegar a estas nuevas tecnologías, ¿cómo se garantiza desde las políticas y desde la inversión pública y social que esto, digamos, sí se pueda dar para poder habilitar otros procesos, digamos, culturales y tecnológicos a través de la adopción de estas tecnologías? Entonces, es un poquito lo que habla. Y los estudios, digamos, de muchos de los que se está hablando en el mundo es cómo se invierte más, precisamente, en poder tener la tecnología como un factor que cierra la brecha digital. Porque si no se aprovecha bien, y estoy totalmente de acuerdo, crea una brecha mucho mayor. Y les cuento una historia de una tecnología que se llama, es una red mesh o red tipo maya. Eso se estuvo analizando, digamos, a mí me invitaron un par de reuniones desde el gobierno nacional y el tema de los reguladores están mirando la posibilidad. Esa funciona, se las cuento cómo funcionaba un poquito. A través de un celular que tuviera Bluetooth, o varios celulares que tuvieran Bluetooth, se podía establecer una red como barrial o comunal. Y se hacía una malla. Haciendo esa malla, incluso creo que hicieron unas pruebas en la Comuna 13 en Medellín. Haciendo esa malla, yo solamente debería garantizar que al menos uno de sus celulares tuviera buen internet. Porque la señal de internet empezaba a fluir. Por cada uno de los celulares. O sea, tecnología sí puede haber y existe para, de alguna manera, popularizar o repartir el internet sin necesidad de que cada usuario pague un plan de internet. O que esperemos que lleguen con una cobertura Wi-Fi a una zona determinada de la ciudad. Existen tecnologías que pueden, de alguna manera, generar ese acceso. El tema ya es voluntad política, conocimiento y, de alguna manera, también que esto sea usado para, digamos, tener un beneficio directo del uso de las tecnologías. Entonces, el atranque o la restricción no está en la tecnología. Ya existe. Para poder llegar a sitios cada vez más alejados. Y con calidad de internet. Diana, ¿habías levantado la mano o la dejaste arriba? La dejé arriba, qué pena. Entonces, aquí. Pero, bueno, yo quisiera decir algo con respecto a lo que dice Andrés. Y es que sí, pues definitivamente yo sí siento que es más, por ejemplo, de una voluntad política. Porque yo no sé si ustedes se dieron cuenta que hubo un programa que se llamaba Wi-Fi gratis para todo o algo así. No, para todos, perdón. O algo así que fue algo que se lanzó en el gobierno de Santos. Y pusieron puntos de redes Wi-Fi en todos los parques de los municipios de Colombia, ¿cierto? Y llegaba a lugares que una pensaba como, ¡qué puta! Ay, perdón la expresión. ¿Cómo va a llegar internados a por allá? Pero llegaban, ¿cierto? O sea, llegaban y era un internado muy bueno. Porque yo tuve la posibilidad, pues, de estar como en municipios que eran muy alejados. Y me conectaba a esa red y funcionaba a la perfección. Entonces, claro, yo creo que justamente ahí es donde una se empieza a cuestionar y a decir como, pues, ¿cuál es el problema con que la gente tenga acceso a la información, ¿cierto? O qué pasa cuando la gente tiene acceso a la información porque no quieren que la gente tenga ese acceso. Porque, claro, por ejemplo, fue muy loco porque inmediatamente que Duque se subió, pues, a la presidencia, ese, pues, ese programa dejó de funcionar. Al principio simplemente decían, pues, ¿por qué no? Por ejemplo, yo fui una de las que reclamé y decía, como, ¡ay, pero por qué lo quitan, ¿cierto? Pues, yo tengo internet en mi casa, pero lo decía en términos de que hay otros lugares donde en verdad estaba haciendo una herramienta. Entonces, la excusa es como, ¡ah, no! Es que se dañó. Y tenían los puntos, pero ya habían dejado de funcionar. Y fue como, dejémoslos ahí, la gente va a dejar de reclamar. Y, claro, pues, eso fue lo que pasó. Terminaron quitando todos los puntos de Wi-Fi y ya el programa se terminó cayendo. Pero por una cuestión de voluntades políticas. Porque, en verdad, él, pues, yo que tuve la posibilidad como de estar ahí, pues, en verdad, fue muy bueno, o sea, fue. Entonces, sí, sí siento como que lo que decía Andrés tiene mucho sentido. ¿Qué es la crítica? Entendiendo incluso de cómo el Estado podría incluso entrar a ser un operador. Con RutaDN creo que hicieron un estudio de perfectibilidad, algo que se llamaba TIC para la equidad. Y es que, entre otras cosas, el Estado volviera a tomar la posesión de los canales de comunicación en términos de fibra óptica, antenas, infraestructura de telecomunicaciones, y que arrendara a los privados que están pagando una concesión para operar un servicio de telecomunicaciones, pagaran por usar esos canales. Eso permitiría precisamente incluso ampliar la capacidad de cobertura y el acceso. Digamos que, sí, totalmente de acuerdo, hace parte de lo que se tiene que analizar dentro de la implementación de tecnologías. Porque hablamos mucho de cómo llegan nuevas tecnologías, de cómo se incorporan, cómo ayudar a la productividad, a la educación, un montón de cosas, pero no se están supliendo necesidades más básicas, al menos en términos de conectividad, pero si vamos un poquito más allá, en otros aspectos que pueden incidir también de manera directa en la adopción y uso de nuevas tecnologías, en términos de acceso a energía, acceso a servicios básicos, un montón de cosas. Entonces, ahí es cuando el dilema de la inversión social pública dice, bueno, ¿les pongo Wi-Fi o les pongo agua? Las dos, ¿cierto? Y garantizará en el tiempo. Ese es el punto. Y tiene que ser modelos también sostenibles, que de alguna manera se pueda involucrar la comunidad para que esto genere en temas de productividad y de alguna manera haya un repaco. Pero bueno, es un tema bastante hondo que lo podemos abordar más adelante o después. Igualdad de género y dinámicas de género en los empleos futuros. Todo lo que habla de cómo nosotros digitalizamos o cómo concebimos en un mundo digital la identidad de género, pues es bien interesante porque aquí empieza a diluirse las características o los rasgos físicos y empieza, como se los he explicado ahorita, más un tema de comportamientos. Entonces, Andrés ya no es Andrés porque, digamos, en su denominación biológica es hombre, sino que también existen otros atributos que empiezan a caracterizarlos. Pues no voy a entrar aquí en tema de dilema de género, pero sí en cómo el comportamiento y otros atributos desde lo digital empiezan, digamos, a borrar un poquito esa brecha o esa distinción tan marcada en términos de atributos biológicos o físicos del género. Entonces, eso ha permitido, de alguna manera, también, digamos, que avanzar en un poco más de la equidad. Cómo las mujeres también han tenido la oportunidad de formarse y adquirir nuevas capacidades en la misma par, o, digamos, de la misma manera que los hombres y disminuir un poquito la brecha de equidad que se ha presentado, digamos, que históricamente. Y adicionar a esto, cómo se está trabajando sistemas de uso desde la misma tecnología, algoritmos de inteligencia artificial, para disminuir los sesgos heredados. Y esto es muy importante. Y lo van a encontrar en literatura en inglés como el bias, el bias. Todo lo que sean sesgos. Voy a poner un sesgo. Cuando usted manda un ajo de vida, y lo primero que hace el analista de reclutamiento es mirar dónde vive y mirar dónde va a desplazarse. En algunas ocasiones, esos, los analistas están, digamos, con la instrucción de decir, si vive a más de X kilómetros, descártelo. Eso es un filtro. Y cuando llega un programador y, bueno, vamos a automatizar, entonces ya no vamos a necesitar tantos operadores de analistas, digamos, de empleo, de analistas de reclutamiento, sino que lo hacemos con un algoritmo de inteligencia artificial. Eso hay que entrenarlo. Y normalmente se entrena con el conocimiento humano. Imagínese algo computacional, algo que trabaje automáticamente, que herede ese mismo sesgo, o esa misma instrucción del ser humano, pero que ya lo haga de manera mucho más automática, en menor tiempo y en grandes volúmenes de información. Entonces, sí, la inteligencia artificial puede heredar sesgos en términos de identidad, de género, un montón de sesgos, que es lo que se está trabajando continuamente para poder encontrar mecanismos y estrategias para chequear si todos esos, digamos, automatismos o robots automáticos de procesamiento pueden o no heredar o se están heredando o no sesgos de los seres humanos. Entonces, también abre todo un campo de discusión desde lo ético, porque de alguna manera esto, digamos, se promueve, en la idea que yo lo pueda evitar, promueve la equidad en cualquiera de los aspectos, no solamente en género, sino en situaciones sociales, en muchos temas. Ahí es donde la tecnología impacta de manera positiva, o debe impactar de manera positiva, todo el desarrollo social y las dinámicas sociales en un territorio. Bueno, aquí les voy a contar y los voy a invitar a que, digamos, ya que estamos hablando de todo este tema, en Colombia existe, en mayor o menor desarrollo, algunas de estas cosas, ya, por ejemplo, la cédula digital. Ya pueden sacar la cédula digital, instalan la aplicación en el celular y usted la puede mostrar. Mientras esto se masifica, entonces, normalmente usted ya puede sacar, digamos, por ley, usted ya puede mostrar el celular con el software de la cédula digital. Eso tiene una autenticación biométrica y las entidades de control que le van a solicitar la cédula a usted deberían tener la capacidad de poder verificar su identidad a través de el software, la plataforma de cédula digital que existe en la registraduría. Es un punto. Y el otro punto, aunque todavía falta mucho, digamos, de, al menos como usuario práctico, se los digo, es todo el tema de carpeta ciudadana, lo que les decía al principio. Hay que va, ¿qué debe estar? Por ejemplo, mis diplomas, mi registro civil de nacimiento, mi registro civil de matrimonio, que se mantenga, que cada vez que yo entre a mi carpeta ciudadana pueda sacar un certificado de procuraduría o antecedentes penales y esté actualizado. Que todo confluya en un mismo punto de contacto y que desde ahí la información que el Estado tiene de usted y que usted solicita al Estado para otra entidad simplemente se haga a través de ese portal de carpeta ciudadana. Y usted le puede dar la autorización a cualquier entidad que le esté solicitando esa información por un tiempo determinado y bajo unos permisos determinados le da la autorización a esa institución de que consulte su carpeta ciudadana. Eso hace parte también de cómo se avanza en la identidad digital. Ya está disponible, los invito a que ingresen, hagan el trámite, tomen la decisión y hace parte, digamos, de empezar a vivir un poquito más allá de este mundo de la identidad digital. ¿Tenían alguna pregunta? Hola, ¿me están escuchando? ¿Siguen ahí? Perdón. Bueno, yo, Diana. A mí más que una pregunta me cabe, es una preocupación. Y es que venimos avanzando demasiado rápido en todas las cosas que se nos están llegando así a nivel digital. Mira ya, pues, por ejemplo, cédula, ¿cierto? Tarjeta. Y cuando vamos a espacios, por ejemplo, yo el año pasado visité fundaciones con estas charlas. Fundaciones que estaban ubicadas en barrios súper arriba. O sea, por ejemplo, Carambolas, que es mucho más arriba de Santo Domingo. Y cuando hacíamos la capacitación, era más de la mitad de las personas que no tenían acceso a, pues, ni siquiera al computador. O sea, no tenían el computador en su casa, mucho menos, pues, van a tener internet, ¿cierto? Y las señoras hasta veían con preocupación todo lo que les estábamos hablando. Y eso que yo traté de hacerlo como en un lenguaje súper básico, con, o sea, no como tan como estamos ahora, como con tan volado, pues, en ciertas formas. Sino que lo decía como de una forma muy básica, diciéndoles como la importancia de que estemos en esto, de que aprendamos de lo que está pasando. De que no es si queremos o no, sino que, pues, se nos está dando, ¿cierto? O sea, que nadie nos preguntaba si queríamos o no estudiar virtualmente en pandemia, sino que nos tocó. Pero había cosas en que ni siquiera los niños pudieron estudiar porque no tenían computadores. Entonces, me decían como, no, pero es que el mío ni siquiera pudo escolarizarse durante el tiempo de la pandemia porque no teníamos cómo. Entonces, me, pues, obviamente la misma preocupación que tenemos todos. Y por algo estamos aquí, por algo el SENA y no sé qué otras entidades lo estarán haciendo. Pero es esto, esto es lo bueno, o sea, de empezar a llevar como este mensaje a tantas partes y empezar casi que desde lo básico para poder rápidamente meternos en lo que ya estamos, ¿cierto? Bueno, es lo que tenía precio. Y darles como, como esa, digamos, esa visión de lo que está pasando, pero entendiendo también una realidad. Entonces, como, o pretender que ellos van a tener, o sea, ir programando en Python o en algún otro lenguaje, sabiendo que ni siquiera tienen el acceso a la información. Entonces, existen iniciativas también muy interesantes donde se está llevando internet a través de fibra óptica, a comunas alejadas, a barrios alejados, y donde entre todos, digamos que pagan ese acceso que es mucho más barato que los operadores tradicionales y tienen unas grandes velocidades. Entonces, se reúnen en el café internet. Entonces, ya no es que te llegue a tu casa, sino que se generan espacios, al menos pos-pandemia, porque en pandemia pues no podía, pos-pandemia donde se hace ese trabajo en conjunto. Perdón, incluso en un momento me parece muy triste porque se juntó a la par la capacitación que nosotros teníamos en la fundación, a la par con una persona que fue a hablarles de belleza, entonces, de cómo arreglarse el cabello, de cómo maquillarse. Y yo tenía ese día, pues porque lo digo varios días, y bueno, los otros días sí estuve bien, pero ese día que pasó eso, yo tenía por decir siete personas y ese salón de maquillaje y de belleza estaba repleto. O sea, porque es algo que está como más cercano a ella, ¿cierto? Y lo ven como un tema de generación de empleo y ingresos. Entonces, ese también es el punto. Cuando yo empiezo a ver que la tecnología y a entender a nosotros mismos que estamos con un poquito más de conocimiento, dicen, bueno, entonces, ¿qué me pongo a programar? ¿Cómo cambio entonces mi mentalidad para el uso de las tecnologías y que yo pueda tener un beneficio? Y no es fácil de responder. Mónica y Marisol me están levantando la mano. Sí. Me estoy demorando mucho. Acelero. No, yo sí tenía una pregunta. No sé, Marisol, si nos va a hablar del tiempo. Sí, sí, voy a hablarles del tiempo porque, pues, a ver, la idea era que diéramos en este momento unos diez minuticos de descanso. Podemos seguir con Andrés otro ratico, pero yo no quiero tampoco acosar a Enrique ahorita para que termine a las doce. Entonces, como concretar con ustedes, si es posible que nos quedemos hasta las doce y veinte para que Enrique tenga pues como su posibilidad también de explicarnos ampliamente el tema o cómo nos organizamos para para cumplirles a los dos. A mí me quedan tres slides. A mí me quedan tres slides. Si me dejan en diez, quince minuticos, yo puedo terminar. Y nos quedamos hasta las doce y veinte, chicos, con cinco minutos de descanso. ¿Están de acuerdo? Por mí no hay problema. Sí, no hay problema. Listo, le voy a, me voy a comunicar entonces con, me voy a comunicar con Enrique para que esté pendiente del ingreso. Y ya sabemos que es hasta las doce y veinte y ya pues nos disculpan. Y adelante, Andrés, muchas gracias. Ok. ¿Quién tenía una pregunta? No, yo, Andrés, te quería pedir que pues me gusta mucho este ejemplo que tú nos acabas de dar, por ejemplo, los espacios donde muchas personas pueden aprovechar pues como el uso del internet y demás, porque también es verdad lo que decía Diana, nosotros por ejemplo fuimos al Urabá Antioqueño y en el Urabá Antioqueño veíamos que pues hay una gran paridad en términos tecnológicos entre la ciudad y el campo. Pero nuestra labor, porque ya sabemos que esto es algo que no podemos detener, es llevar como un mensaje positivo de alguna manera, es mostrar la tecnología más que como una problemática, como una oportunidad. Entonces, si me gustaría mucho que todos los ejemplos que nos puedas dar de pues como iniciativas de cooperación y demás que uno le pueda mostrar a las personas, creo que pues es muy bien recibido porque son, no sé, como cosas a las que nos enfrentamos cuando llegamos a barrios periféricos, a territorios donde no hay pues un acceso muy amplio a la tecnología, entonces sí, es como primero esa invitación a que nosotros como embajadores miremos la tecnología como una oportunidad y también que nos carguemos como ejemplos y saberes para llevar a la gente un mensaje pues diferente, como de transformación, de oportunidad. Entonces sí, entonces sí, como que nos brindarás como ejemplos en ese sentido, no sé, como iniciativas de cooperación y demás, para no asustar a las personas con los ejemplos y no antes darles como una miradita de cambio y toda la cosa. Entonces, hay un par de ejemplos rápidos, recuerdo, por ejemplo, hay una empresa que, ¿cómo se llama? Creo que es la IQ, que es un call center, pero la propuesta de valor de ellos es llevar a la casa de la madre cabeza de familia el computador, el acceso a internet y que ella pueda capacitarse. Hola, ¿me escuchan? Yo sí estoy escuchando bien. Sí, yo también escucho. Sí, yo también escucho. Perfecto. Es por allá entonces. Hola, ¿me escuchan bien ahí? Sí, Andrés, perfecto. Listo. Entonces, esta empresa lo que quería era, digamos, habilitar a madres caderas de familia, llevarle toda la infraestructura, pues, del acceso a internet, del computador, capacitarla para que fuera agente de call center, pero en su caso. Entonces, esto con un propósito muy interesante era que no abandonaran el núcleo familiar al ser madre cabeza de familia, porque con eso estaba de alguna manera, pues, generando una capacidad de empleabilidad a la persona, pero también manteniendo el cuidado de la familia. Que muchos temas de, digamos, de abuso sexual y otros, digamos, problemas al interior de esos núcleos familiares se da por la ausencia de la mamá. Entonces, ese como era, creo que era la IQ. Yo ahorita les mando a través de Marisol la información. Es un ejemplo. Y otro ejemplo interesante de cómo la tecnología puede cerrar ciertas brechas es, sobre todo, en los trabajos tradicionales. Hablemos de los agricultores, cuya conocimiento ha sido ancestral y ha sido heredado del abuelo al papá, pero eso se está perdiendo. Entonces, como a través de tecnologías y como, por ejemplo, me tocó ver un caso en Boyacá, una aplicación donde entonces ya los hijos, el señor se sacrificó, lo puso a estudiar y ya los hijos vienen con tecnología a complementar el trabajo ancestral y a recuperar. Perdón, no se está escuchando. Yo creo que eres tú. Sí, porque yo estoy escuchando bien. Escribímosle a Berta por aquí. Yo la voy a escribir al interno de WhatsApp para ver si la puede revisar, qué pasa. Listo. Entonces, ellos, es el complemento entre las capacidades o el conocimiento que adquirió el joven, ayudándole a su papá en un trabajo ancestral, a través de aplicación para el tema de seguimiento a insumos agroquímicos, a manejo de inventarios de producto, ya del producto agrícola final. Entonces, cómo la tecnología empieza a hacer unión, digamos, de estos aspectos. La FAO tiene unos programas muy interesantes, también voy a mandar unos enlaces, de cómo a través de la tecnología se empiezan a generar asociatividad entre productores del campo y a disminuir todo el tema de brecha y de seguridad alimentaria o de riesgos de seguridad alimentaria en diferentes territorios, sobre todo en África. Han hecho unos avances muy importantes a partir de la tecnología. Aquí también se hizo con Telefónica y con Siemens, creo. Un avance para hacer todo el tema de IoT en el campo. Medir las variables, digamos, correlacionarlas con respecto a aumentar la productividad en el campo con el uso de tecnología. Entonces, ejemplos muchos. Y, digamos, es una realidad con unas ventajas y beneficios para unos, con unas restricciones para otros, pero es parte, digamos, de cómo tenemos la visión y cómo podemos aprovechar los diferentes, digamos, atributos de las tecnologías para trascender y en pronto avanzar en ese espacio como tal. Bueno, acá les voy a dejar esta herramienta. Yo la estuve mirando esta semana, la semana anterior, perdón. Me gustaría que ustedes mismos la experimenten. Es una de muchas herramientas que existen precisamente para empezar a educarnos a los niños y a los adultos en términos de cómo estoy navegando, cómo estoy compartiendo la información. Es súper didáctica, es muy entretenida. Entonces, se los invito a que la puedan, digamos, cacharrear, ver y de pronto que la incorporen en el material que ustedes están también impartiendo. Y como conclusiones, entonces quería dejar como estos puntos claves de la presentación que les acabo de hacer en términos de los ciudadanos inteligentes o los ciudadanos que pertenecen a algo denominado territorio inteligente son ciudadanos informados. Son ciudadanos que toman decisiones basados en datos, basados en información y eso, digamos, de alguna manera empieza a cambiar el modelo de pensamiento y nos lleva a otros paradigmas en términos de la capacidad de entrega de información veraz y asertiva de productos, de bienes, de servicios o la forma como interactuamos con diferentes, con ciudadanos, digamos, en un territorio. Privacidad y transparencia, súper importante. También tocamos este tema. La capacidad de la conciencia de que la información de mi identidad, mi información personal es solamente mía y yo la puedo, digamos, que compartir en la medida que conozco cuál va a ser el uso. Cómo empezamos, digamos, que a exigir también desde nuestros derechos la interacción o la intervención del Estado y de las empresas privadas para que garanticen esa privacidad y transparencia de la información y de los datos, ya que es un activo que se está tornando mucho más crítico que cualquier otro en épocas pasadas o en revoluciones pasadas. Los datos humanos en el centro. Trabajar más rápido o para estar en un ambiente de trabajo como un hospital o una mina. Cada vez se está cambiando más el chip y empieza, digamos, que a avanzar el concepto de human center y lo que nos indica es, primero sabemos en cuál es la que en realidad necesita ese individuo para incorporar tecnología. No al revés, no es embutir o presionar tecnología en soluciones que partan de la necesidad real del ser humano. No al revés, no es embutir o presionar tecnología en soluciones que partan de la necesidad real del ser humano. Se me está haciendo la voz otra vez, un momentico. No al revés, no es embutir o presionar tecnología en soluciones que partan de la necesidad real del ser humano. Nuevas habilidades a lo que tradicionalmente hemos tratado en los modelos de negocio, en nuestra misma interacción diaria y cotidiana. Y por último, lo que estábamos hablando, cómo la tecnología en realidad nos ayuda a evitar y a corregir todas las distinciones, segregaciones y sesgos que se pueden tener a partir de la incorporación de la misma tecnología para evitar esos efectos nocivos. Ahí es donde hay una oportunidad muy grande y empezar a tener esa conciencia de que, si bien se puede usar la tecnología para un mal propósito, tenemos nosotros como humanos la responsabilidad, y más cuando adquirimos el conocimiento, de promover un uso ético y adecuado de esta misma tecnología al servicio de la humanidad. Bueno, se me fue la voz ya del todo, pero ya terminé. Entonces, si tienen alguna pregunta, aquí también están mis datos y les voy a recomendar este libro. Es bastante interesante porque precisamente habla de que en un mundo cada vez más digital, la necesidad de humanizarnos es predominante para poder trascender en estas revoluciones o estos avances de las tecnologías. Gracias.